Hostia la bajada Jajajajaja Yo no la he bajado eh Hoy es la primera vez que subo esto Nunca bien eh Esa carita Hostia 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 Gracias. ¡Aaah! 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 ¡La fita mierda! ¡Cajo le chico mierda! ¡Aaah! ¡Ayúdame a coger ahí! Oye, se me ha metido en la mierda. Pero yo al final me ibas clavado atrás, Miguel. Sí, porque si iba muy rápido yo no podía. Pero apoyas en el de adelante. Y lo vas dejando mantenido, no a golpes. A ver. Es que al final he tirado de atrás para corregir al de adelante y no he podido. Bueno, le he bajado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, le he bajado.